Hoy es 1 de abril del 2019, hace 80 años, el 1 de abril de 1939, la dictadura fascista del general Franco, tomaba el poder en toda España. Estamos hoy en Alcobenda, después de haber dado una vuelta por la localidad y haber visto que todavía quedan esos pedazos de dictadura en nuestras fachadas y en los nombres de nuestras calles y estamos con Javier, que es profesor de Economía, es escritor, es vecino de la localidad y en los años 70 la universidad se movía en el ámbito del Partido Comunista de España. Bueno, Javier, hay mucha gente que dice que esto que hemos visto ahora de los yugos y las flechas en las fachadas de la localidad todavía del Ministerio de la Vivienda o de gente como Marqués de la Valdavia o otras personas que fueron dirigentes de la dictadura, que eso no pasa nada, que esté ahí en la calle, que es mejor olvidar, que esto es otra vez producir heridas. Tú que luchaste contra la dictadura franquista y la viviste, ¿qué opinas de esto? Bueno, que no me sorprenden esos comentarios si tenemos en cuenta que, supongo que el leto lo conoces, más del 50% de los menores de 50 años en España no son capaces de explicar ni la guerra civil, ni los bandos de la guerra civil y mucho menos la república. Más del 50% de las personas menores de 50 años. Quiere decirse que llega casi al 80% cuando estamos hablando de menores de 30 años. Por lo tanto, que se quiera, que se le dé ningún valor muy pequeño, muy relativo al hecho de que haya calles dedicadas a fascistas y que falten muchas calles dedicadas a héroes que han quedado quizás anónimos, pero que son héroes del bando republicano, no me causan ninguna extrañeza. Cuando en 1976 se inicia la transición con la excusa de eso que se llamó la reconciliación y que suscribieron nuestros grandes líderes políticos de izquierdas y que yo también me acuerdo que suscribí, que me pareció una oportunidad buena y tal y igual, pues la verdad es que nos dieron el timo del tocomocho. Porque detrás de esa reconciliación lo que había era un pacto de silencio y de olvido y de borrar la historia de España, la verdadera historia de España. Y eso tiene una explicación y no es peyorativo decirlo. Se estaba instaurando una supuesta democracia constitucional borbónica, una monarquía. Y esa monarquía lo último que quería era que se hablara de república. Era mucho más factible para el borbón, Juan Carlos, incluso que se pudiera legalizar el Partido Comunista, que se hablara de las grandes figuras de la república y que se hablara de la guerra civil desde el bando república. Por lo tanto, se implantó un marco de silencio. Se llamó la reconciliación, pero es que con un desequilibrio terrible, que fue verdaderamente una gran estafa. Mientras los de un bando quedaban enterrados en cementerios, en iglesias y algunos, como bien sabemos, en basílicas, más de 100.000 españoles todavía, hoy, siguen enterrados en cunetas. Mientras se seguía manteniendo las calles destinadas a figuras como este marquer de la Valdavia, que acabamos de ver, cuyo mayor mérito es que fue falangista, fue presidente de la Diputación Provincial de Madrid durante la dictadura, fue consejero a Cortes y fue además, pues, presidente de la Asociación de Cautivos del Régimen Rojo. Fue además condecorado como mártir, reproto mártir por Dios y por España, etcétera, etcétera. Mientras estas calles siguen así, estas y más que hay en la comenda, no es la única. Otras figuras están absolutamente silenciadas y podríamos hacer una lista de nombres que si dijéramos, ¿y por qué no tienen una calle en la comenda? Pues porque eran republicanos, simplemente. La gran trampa de la reconciliación y de este periodo que da lugar a la Constitución es borrar la historia de la República y de la Guerra Civil. Y para no hacerlo más largo, solamente decir que a mí me produce una gran preocupación, porque si algo caracteriza a una república frente a una monarquía borbónica, no es simplemente el hecho de la sucesión, que una sea de sangre y de cuna y la otra sea por elección, sino sobre todo los distintos valores que inspiran una y otra. La monarquía, que se basa en los súbditos, aspira a que cada cual se las busque y se las apalle. Y el borbón Juan Carlos ha sido un maestro ejemplar de esto. Vamos, no hay que hablar mucho de lo que ha hecho, de las trapalladas que ha hecho este buen sujeto a lo largo de los 30 años que estuvo en el pueblo. Una república, sobre todo, busca la cohesión social, busca el progreso, busca la modernidad, busca la necesidad del ciudadano. Sobre todo el ciudadano, más allá de las clases sociales, el ciudadano busca la cultura, busca la cercanía, la supresión de todo lo que son discriminaciones. Busca una república, busca acabar con las castas, las famosas castas que todavía hoy dirigen este país mucho más que ese parlamento que tenemos. Eso es una república, con esa idea se fundó la república el año 31. Contra esa idea se levantó el fascista, el dictador fascista y criminal Franco y sus generales, apoyado por Hitler y Mussolini. Y esos fueron los principios con los que tuvimos que vivir tantos años de transición. Hoy todos los condenados absolutamente al olvido. Termino con una referencia. El diccionario, y esto también tú lo sabes, el diccionario que hizo la Academia de la Historia en 2011, presentado creo que por una ministra del PSOE y por el rey Juan Carlos, hablaba de Franco como un victorioso general católico y que había traído la paz a España. Eso es el resumen de lo que se llamó la transición y esas son las consecuencias de la triste memoria histórica. Creo que está muy bien reivindicar que se quite de las calles a gente como este Marquero de la Valdavia. Creo que está muy bien exigir que se pongan calles a otros personajes muy importantes que marcaron la luz y del espíritu de la república, pero creo sobre todo que la gran deuda es en la educación. ¿Cómo es posible que la gente ahora mismo tú le preguntes y no sepa que fue la república? ¿Cómo es posible que tú ahora preguntes que fue Franco y la gente ni sepa que fue un dictador que fusiló? Ahora se sabe que hubo 400 campos de concentración, más que Hitler en campos de concentración, aunque probablemente menos pues. El silencio de la educación es la gran trampa que todos firmamos, que todos firmamos en beneficio del corbón que ya haya estado y que luego ha dejado a su hijo. Muchas gracias Javier y esperemos que el Ayuntamiento y el alcalde Ignacio García Minuesa del Partido Popular cumplan la ley de memoria histórica ya. Gracias.